Teletón 30 de noviembre, 1 de diciembre Gaby, querida Nos pilló el tiempo No he pasado genial De verdad Bueno, para cuando quieras Porque te buscamos harto tiempo Así que ahora las puertas abiertas Estaba con mucho trabajo Lo entendemos Tienes que trabajar nomás Gaby, que siga tu éxito Que siga tu felicidad Y que sigan ustedes Que está esta temporada maravillosa Es que cultivo escuchen Podemos cortar esta parte Y pasársela Y que ganemos el CopiWeDeOro ¡Ah, sí! Lo vamos a ganar también Voten por nosotros CopiWeDeOro.cl Y ellos como mejor programa de humor Saludos a los ejecutivos de Mega Que te contraten por muchos años más Ojalá Nos vemos, que estén bien Chau, chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!